El Día del Árbol en Colombia comenzó festejándose el 12 de octubre, pero luego del decreto presidencial de 1941 se decidió comenzar el 29 de abril. Es una fecha para fomentar una conciencia de protección, conservación y restauración de los bosques, haciendo un buen uso de los recursos naturales. Es una jornada para impulsar acciones que lleven a recuperar esa unión con la naturaleza, además que puede incentivar una conducta más respetuosa con el entorno. También se aprovecha esta fecha para emprender acciones con la siembra de árboles. Según estimaciones de la FAO, cada año desaparecen más de 13 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo por diversas causas, como la sobreexplotación y la tala ilegal, conservación de tierras agrícolas y ganaderas, la gestión inadecuada de la tierra, la creación de asentamientos humanos, las explotaciones mineras, la construcción de carreteras y los incendios forestales. Los bosques son muy importantes para la vida, ya que liberan el oxígeno y capturan el dióxido de carbono, regulan el ciclo del agua, recogen y almacenan el agua ayudando a evitar las inundaciones, protegen los suelos, ayudan a controlar la erosión y a evitar derrumbes y deslizamientos, contribuyen a regular el clima, reducen los efectos del cambio climático producidos por el hombre. Son la fuente de muchos recursos, como madera, medicinas, alimentos, fibras y materiales de construcción. Son territorio de vida para las comunidades que los habitan, cuyas prácticas tradicionales de manejo pueden contribuir a la conservación de estos bosques y selvas. Son el hábitat de miles de especies de plantas, aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Así que aprovechemos este día para invitar a todos a participar voluntariamente, sembrando y manteniendo un árbol, como una forma de ayudar a frenar el deterioro de nuestro ambiente. Recuerda que tú puedes sumarte y con tus acciones diarias contribuir a la preservación de la biodiversidad en el planeta.